Cambiamos ahora de tema para hablar de las paritarias docentes. Faltan solo dos semanas para el inicio de clases y es por eso que las organizaciones gremiales docentes se reúnen en el día de hoy para analizar la marcha de la negociación salarial. A dos semanas del inicio de las clases, el estancamiento de la discusión paritaria nacional docente influye sobre las negociaciones por distrito. Lo que nosotros planteamos es que un verdadero aumento no puede bajar del 40% de un salario básico de 2.500 pesos porque de lo contrario sino para los docentes se perpetúa la situación de la pérdida del poder adquisitivo que venimos registrando de años anteriores por la inflación que ha habido, y que nos deja en una situación de tener que recurrir a trabajar en dos y hasta tres cargos para poder hacer frente al costo de la canasta familiar. Los maestros porteños por su parte pusieron un plazo para la vigencia del acuerdo en la ciudad. Nosotros estamos reclamando 2.500 pesos de salario inicial, esa misma diferencia de 600 pesos al básico para que se reproduzca en toda la escala salarial y un acuerdo decimos hasta junio porque no sabemos cuál va a ser el devenir del proceso inflacionario y no queremos comprometer el bolsillo de los docentes por un acuerdo anual.